En donde le solicitaremos seguir las instrucciones de los sobrecargos Raab no reflejaba el ejemplo a seguir de las mujeres Tenía una vida cuestionable Sin embargo, las decisiones de Raab La hizo ser merecedora de la misericordia de Dios No solamente para ella, sino también para su familia Una cosa es lo que yo estoy viviendo Y otra cosa es cuál es la mentalidad que yo tengo Tú podrás estar viviendo donde estés viviendo Tú podrás haber tenido una familia sin recursos Puede que tú no tengas conexiones Puede que tú no tengas a nadie Pero cuando tu mentalidad está dirigida al propósito que Dios tiene para tu vida No importa cómo sea la situación donde tú vivas Tú sabes para dónde tú vas Porque tú sabes a quién pertenece Yo no sé si hay alguien aquí que sabe a quién le pertenece La circunstancia en la que tú vives La circunstancia en la que tú te has criado La manera en como los demás te han tratado No determina tu propósito Tu bendición y tu victoria No comienza con la prueba Comienza cuando tú tienes fe No importando lo que veas Tú debes de seguir Él es fiel a tus preces Tú recibe lo que esperas Porque pusiste tu confianza Lo que Dios te prometió Tus ojos lo verán Tus ojos lo verán Lo que Dios Lo que Dios Dijo de mí Tus ojos lo verán Tus ojos lo verán Tus ojos lo verán Tus ojos lo verán Lo que Dios Lo que Dios Dijo de mí Tus ojos lo verán 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 ¡Gracias!